¿Qué tal amigos? Muy buenos días, espero que estén todos bien. ¿Y dónde estamos? En la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, que es Cava. Es la costanera norte, porque está la costanera norte y la costanera sur. ¿Se entiende? Está la costanera norte y la costanera... Debe ser que la sur está en el sur, y la norte en el norte. Bueno, tenemos tierras antes... Te quiero explicar todo explicativamente. Te voy a mostrar todo, mirá. Para que encuadramos bien, sin editar. Bueno, un lugar donde vienen muchas familias, vienen a pasar el rato, muchos carritos que venden panchos, que te venden hamburguesas. Las familias vienen. Es muy similar a la costanera sur Puerto Madero. Esto es costanera norte. Aquellas boyas... ¿Viste cómo hablo? Boya, boya. El profesor diente. Mirá, boyas son de aguas argentinas. Y las parejas... Hola, chicos. Las parejas vienen a tomar algo, ¿ves? Y bueno, tenés baños también. Y enfrente está Tierra Santa. Las cosas de Dios nunca están de más. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Son pareja, novios? Es mi tía. Es tu tía. Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué andan? ¿Paseando? Sí. Está bien. ¿De dónde son? De Temperley. Bueno, un saludo a todo Temperley. Gracias, chicos. Suerte, ¿eh? La gente sale a pasear. Muchos, muchos de pesca. Mirá, 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 mirá. Mucha gente viene a pescar. ¿Ves cómo podés ver? Mirá. ¿Ves? Te venden carnada. Mirá lo que te... Hola. ¿Es tuyo esto, campeón? Buenas tardes. ¿Cómo andás, che? Te saludo. Un gusto, ¿eh? Mucho gusto. ¿Qué pique? Escuchá lo que hay en la Argentina que pique en Costa Rica del Norte. ¿Qué se pica acá, capo? Carpa. Carpa, bagre, no quiero mentir. Patí. Boga. Boga. Raya. Una vez yo agarré una raya. Yo también. De verdad. Muy raro. Sí, que es muy rápida, ¿no? Muy raro, tío. Muy raro, muy raro. Y una que otra. ¿Qué? Esto que es que vos... Mirá la carnada que él está usando. ¿Viste que dije la carnada? ¿Qué es, capo, de carnada que usás? Masa. Masa. Masapán, digo. Claro, se hace con pan, pan rallado, harina. Pan, pan rallado, harina. ¿Huevo lleva? No. No, no le pongo. Bueno, mirá. Bueno, son... El bagre... Distintos peces comen... Gracias, che. El de Mar del Plata comen camarones. Son más finos. Este, mirá. Y le trae menudo de pollo, no sé qué. Bueno, y se entretiene, ¿no? Estás casado. Ah, no, porque muchos dicen voy a pescar, ¿viste? ¿Viste el viejo chiste? Que él le dice, yo me voy a pescar, ¿viste? Este es dicho. Los que están casados van a pescar. Bueno, mirá, se traen... La gente se trae la caña. Muchas familias vienen. Mirá, y el señor parece que tiene mucha experiencia pescando. No sé. Vamos a ver cómo tira. Mirá. ¿Quién te dije que le traemos suerte y peca un tiburón? ¿Te imaginas? Mirá cómo lanza, mirá. ¿Cómo le va, caballero? Los saludamos. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, todo tranquilo. Escúchame, ¿vienes siempre a pescar acá? Yo soy Marce. ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio, un gusto. ¿Vienen juntos? Sí, mi viejo. ¿Tu papá es pescador viejo este? Sí. ¿Sí? Viejo es, no sé si pescamos. Viejo es un viejo. Che, ¿y se pesca? ¿Sale o no sale? La verdad no, pero... Pero es el entretenimiento de venir a pasar el día, ¿verdad? Mirá, yo vine con Maxi. Maxi me dijo, vamos a comprar, hijo, una caña, vamos a venir. Me pidió de venir a la costanera. Bueno, ¿qué sale? ¿Qué pescaste hoy? Nada, un buen frío. Ah, recién llegamos. Bueno, ¿te quedás hasta las 8 o 9? Sí, más o menos. ¿Qué apurás? ¿Y mañana venís con la familia? De la familia. Bueno, ¿de dónde son? De Ballester. Bueno, yo viví en Ballester. Un saludo a Ballester, de verdad. Y usted, señor, ¿cuánto hace que pesca? Años. Años. ¿Y qué es la pesca para usted? ¿Qué representa? ¿Terapia? ¿Despeje? Terapia. Lo dijiste vos. Se despeja, ¿no? Es lo mejor. Gracias, señor. Gracias, de verdad. ¿Cómo se llama canal YouTube? Bueno, la gente es muy amable. Más gente acá paseando. Vení, vamos. ¿De dónde son? Buenas tardes. Paseando. Van a Tierra Santa. Ya estuvimos. Ya estuvimos. ¿Qué les pareció Tierra Santa? Escuche, mundo. ¿Qué les pareció? ¿De dónde son primero? De Macachina Pampa. ¡Macachina Pampa! ¡Qué lindo la Pampa! ¿Y cómo la... ¿Cuándo vuelven a la Pampa? Y ahora la voy. ¿Y cómo le están pasando? Bien. Bien, contento. Es verdad eso. La Pampa tiene lo mu... ¿Tiene un bu la Pampa? Sí. La Pampa... La Pampa tiene un bu, güey, chamullo. Sí. La Pampa tiene lo mu. Y la Mestruz pone el huevo más grande. La Pampa tiene lo mu... Hola, chicos. La Pampa... ¿Cómo andan, che? La Pampa tiene lo mu, ese viejo. Así que, bueno, che, un cariño a todo la Pampa. De verdad, un cariño grande a la Pampa. ¿Ya se van? Ya no, ya no. ¿Alguna novia por ahí en la Pampa? Y algo ahí, algo ahí. Es van, dale saludos que te va a ver. Está ahí. No, si la está compartiendo. Está ahí, dale, dale. Dale, gracias. Un saludo a la Pampa, linda provincia, eh. Vamos a seguir acá. Más gente. ¿Cómo le va, señor? ¿Cuánto hace que viene a pescar? Cuénteme. Años. Años. Mirá cómo hace. La gente viene con la reposera, mirá. 12 horas. ¿12 horas sentado? Ah, ¿y no pegaste nada? No, pero ¿por qué? Ah, por la luna llena. ¿Influye la luna? La luna sí. La luna influye. Sí, acá influye todo. ¿Estás casado? Sí, cinco veces. ¡Ah! ¿Para qué te casaste tanto? Sí, porque vivo enamorado. Ah, te enamoraste la vida. Y ahora, ¿qué le dijiste? ¿El señor está en la casa o acá? No, está en casa, sabe que estoy acá. ¿Sabes que estás acá? No te gpsea, ¿no? No te gpsea. No, no. Dale, vamos a... Me llama, Cacho. Gracias. Media hora. Cada media hora con el palo. Vamos a darle, espera. ¿Dónde sos? Gracias, de YouTube. Más gente que viene a pescar, ve la familia. Y nada, vienen en moto. Es un lugar muy, digamos, muy power. Digamos power, se me ocurrió. La costanera norte es power. Dale, dale, dale. Lugar tranquilo, de verdad. En verano, te digo, viene mucha gente. Vamos a cruzar con cuidado. Con cuidado. Vení, vení. Vamos a adelantarnos. Porque, gracias. Gracias. Porque es un lugar power. ¿Por qué? Porque es relajante. Y esto, mirá lo que es. Buenas tardes. Tierra Santa. No estamos en Israel. Y Tierra Santa está en Israel. Va, yo leo. Mirá. Tierra Santa en Argentina. ¿Lo ves? Muy lindo. Representa cosas de la vida espiritual. De la vida de Jesús. De la caminata de Jesús con la cruz. Acá. Y la historia, yo no la sé. ¿Para qué vamos a ver? No es que voy a leer el cruz. Ves todo diseñado con una especie de piedras. De piedras, ¿ves? Mirá. ¿Ves esto? Es todo, digamos, todo diseñado. A ver, espera. Y vamos a mostrar por acá. Mirá, ¿ves? Es un lugar que está representado con toda la fachada o la tuñada de lo hermoso que es Israel. ¿No? Qué país hermoso todo eso de Israel, ¿no? Dale, dale, dale. Y lo que es Tierra Santa, ¿no está en Egipto? Yo no sé. Bueno, bueno, más cosas. Hay más burro. Mirá el árbol, qué lindo. ¿Ves? La madre. Las cosas de Dios son lindas, chicos. No me jodan. Son valiosas. Mirá el burro. ¿Ves? El burro, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? ¿Ves? Todo esto tiene que ver. La historia del burro, ¿la conoces? Había un burro que se cayó en un pozo. Y se cayó. Cuando el burro se cae en el pozo, el tipo tenía muchos animales. Le dice, ¿cómo lo voy a sacar? El burro estaba viejito. Escuchá esto que te voy a hacer una reflexión para tu vida y cierro el video. El burro cae en el pozo. Él. Y no podía salir. Dice, llama a todo el pueblo. ¿Y qué hacemos? Le empiezan a tirar tierra. Lo voy a tener que matar. ¿Cómo lo voy a sacar a un burro de 10 metros? Le empieza a tirar tierra. ¿Y el burro qué hace? Se sacude. Le tiran bien. Se sacude y va subiendo. Se sacude y va subiendo. Cuando pasaron 5 o 6 horas, el burro estaba caminando por el pueblo. Por eso en esta vida, chicos, me salió de adentro. Lo leí. En esta vida, cuando estés mal, no te olvides lo que te dije del burro. Y aprendamos del burro, que creo que el burro no tiene nada. Nos vemos en el próximo video. Dale. ¡Gracias por ver el video!